Butterbeam poseía un impresionante físico de 136 kilos o 300 libras y un golpe de poder extremadamente devastador. Butterbeam peleaba en boxeo, kickboxing, artes marciales mixtas y otros deportes dejando un camino desolado a su paso. Y hoy te enseñaremos los 10 knockouts más impresionantes de este atleta. Peter McNeely, el boxeador infame que enfrentó a Mike Tyson después de salir de prisión, se hizo famoso por haber sido noqueado en el primer round en esa pelea. Butterbeam vs. Peter fue una pelea con muchos golpes desde el inicio de la campana. Ambos boxeadores se lanzaron a una pelea estratégica para conseguir su propio ritmo. Butterbeam intencionalmente falla un gancho derecho para luego acertar una combinación salvaje. Después de eso, solo era un juego de cazador y presa. Segundos antes de terminar el primer round, el referee tuvo que intervenir y detener la pelea. A pesar de su nombre, Doug Norris no tiene relación con el legendario Chuck Norris. Sin embargo, poseía un físico impresionante a diferencia de Butterbeam, quien se enfocaba en su dieta y la masa muscular. Con la distancia, Norris hacía que Butterbeam no pudiera acertar sus golpes, por lo que Doug se veía bastante sólido en la pelea. Debido a su valentía, Norris entró en el segundo round de manera agresiva para toparse con un intercambio de golpes y de esta forma ser aplastado con un golpe devastador. Y es aquí donde Butterbeam demostraba su superioridad sobre el físico. Después de su victoria sobre Norris, Butterbeam decidió celebrar su décimo aniversario Sobler Ring con una batalla contra su hermano gemelo, Paul Springer. Paul se la pasaba enviando fotos explícitas de sus partes a mujeres jóvenes a nombre de Butterbeam, lo que le causó problemas, así que decidió ponerle un final a ese capítulo. Paul intentó utilizar su ventaja de peso sobre su hermano Eric, que ya de por sí suena raro. Sin embargo, solo habían pasado 40 segundos del primer round para que Paul se encontrara en la lona. Dos ganchos poderosos coincidieron de manera perfecta en su rostro antes de que pudiera abrazar a Butterbeam, y de esta forma concluyó la pelea. Pac Jackson tenía una imponente altura de 1,95 metros con un récord de una victoria y una derrota, prometida ser un desafío difícil para Eric Butterbeam. Y aunque su altura le dificultaba poder pegarle, Eric cambió de estrategia y redireccionó sus golpes al cuerpo de Jackson. Para el tercer round, Pat estaba exhausto y hace todo lo que puede para evitar los golpes de Eric. Haciendo justicia a su estrategia, Butterbeam lanza un golpe de poder justo cuando el referee decidía intervenir, por lo que este lo recibe y queda noqueado en el piso. Y Jackson, al ver su poder, decide no continuar. Luis Monaco, otro constructor de físico, decidía probar su suerte en contra de la leyenda viviente de Butterbeam. Desde el principio, Eric tumba a Luis a la lona. A pesar de que parecía un simple tropiezo, en realidad todo fue culpa de un gancho devastador de Eric. Y a pesar de levantarse de ese primer golpe, Luis volvería a estar en ella momentos después de haberse levantado, ya que Butterbeam no tenía remordimiento en atacarlo ferozmente. Por último, finalizando el primer round, vendría el golpe decisivo, con el que Monaco no podría recuperarse. Para este punto, Eric se ha ganado el título de campeón de acero en la categoría de besos pesados, determinando a resolver su disputa de una vez por todas, enfrenta a Billy Altham nuevamente. Su encuentro previo había terminado en un empate, siendo Billy quien había sido una amenaza real para Eric en el rink. Cuando comienza la pelea, Billy lanza su izquierda súper rápido. Aunque la pelea parecía favorecer a Billy, Eric se muestra sin expresión, sabiendo que un solo puñetazo era suficiente para cambiar el resultado de la pelea. Aunque Eric logra acertar varios golpes, no son lo suficientemente poderosos para detener la pelea. Sin embargo, en el tercer round, logra acertar una combinación para mandar a su oponente a la lona. Aunque Billy logra recuperarse, Eric logra su objetivo cuando faltaban segundos para terminar el round, ya que un gancho de izquierda cae en el rostro de Billy, acabando de esta forma la pelea. En el año 2000, Butterbean se enfrenta contra uno de sus oponentes más poderosos, conocido como Terminator, George Lindberger, quien aseguraba que iba a ofrecer una batalla intensa. Sin embargo, comienza la pelea y segundos después, este se ve en la lona. Inmediatamente, Eric declara que las expectativas de los demás no eran su problema. La batalla intensa entre estos dos boxeadores nunca se materializó. Era 2004, y a Butterbean todavía se le pagaba para golpear personas en la cara. Brooklyn Phillips era el próximo objetivo. Con un récord de 7 victorias y 16 derrotas, era claramente un indicador que era una presa para el rey. Y Phillips no se había dado cuenta del error que había cometido al entrar al rey con Butterbean. Y al lanzar sus ataques más fuertes, y luego probar un golpe devastador de Eric, hizo que Phillips comenzara a dudar de si fue una buena idea esta pelea. Y es que Eric, quien se lo hizo saber, ya que Ronnie se acercó demasiado y solo pudo sentir el derechazo que le daría a Butterbean, el knockout ganador. Número 54 de su carrera Ed White tenía una impresionante altura de 1,98 metros, y era el próximo oponente de Butterbean. Al principio de la pelea, este le lanzaba golpes muy agresivos, pero tiene problemas encontrando su objetivo. Pero la técnica torpe de Ed, en combinación del acercamiento de Butterbean, hicieron que el monstruo White recibiera un knockout en una secuencia de movimientos interesantes, donde Eric falla intencionalmente un golpe para poder acercarse y luego acertar un golpe que dejaría inconsciente a cualquier ser humano. Fue la cereza del pastel. Aunque Ed logra levantarse, ya era muy tarde. Eric había ganado su ritmo y le lanzó una combinación, con la que la pelea terminaría definitivamente. En el pico de la lucha libre, la WWE organizaría un evento en el que Butterbean pelearía en Westlemania, contra Bart Gunn, un luchador profesional. Todo esto con el objetivo de añadir luchas reales a su espectáculo. Pero Gunn sería una víctima más de Eric, quien al iniciar la pelea, conecta un golpe al rostro de Bart, causando daño. Dejándolo desorientado, este logra levantarse en la cuenta de nueve. Sin embargo, segundos después, recibiría otro golpe devastador con el que terminaría la pelea. Esa noche, la lucha libre y sus organizadores aprendieron la lección, de manera brutal, al no tener que meterse con el tipo equivocado, y mucho menos si tiene golpes fuertes. Esto ha sido todo por el video de hoy. Esperamos que te haya gustado. Suscríbete al canal y dale like a este video para más contenido. Gracias. 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 Gracias.